Señoras y buenas tardes, Osvaldo Rocha con Farandu Cosa para este espacio de Praede Olivero Félix, el hombre que está de aniversario, el programa que está encendido en Barahona. Aquí estamos con la farándula desde Providence, Rhode Island. Y quiero antes de iniciar la farándula en sentido general, darle un anuncito ahí de que mi programa Osvaldo Rocha Internacional, que se transmite, oígase bien por donde se transmite Osvaldo Rocha Internacional, por el canal 57, por este mismo canal después de este espacio, a las 12.30 del mediodía cada domingo y su repetición los jueves a las 5 de la tarde. También está por YouTube, está en mi página de farándula que usted la puede buscar. Oye bien, búsquela bien, oígase bien, elfarandulazo.com, elfarandulazo.com es mi página de farándula. Ahí usted puede ver mi programa Osvaldo Rocha Internacional, ya le dije, YouTube. También está, que se transmite los sábados a las 6 de la tarde por Radio TV Nuevo Milenio, que es un canal online. Oígase bien, búsquelo bien, radiotvenuevomilenio.com, un canal online, pero que transmite desde Madrid, España. Ahí está mi amigo Wilson Berroa, un baronero que trabajaba en Lotus, era músico, tocaba ahí con Lando, con todos esos muchachos que tocan aquí en esta ciudad de Barahona, los músicos de Barahona. Así que Wilson Berroa y su radio TV Nuevo Milenio.com transmite este espacio los sábados a las 6 de la tarde. El Osvaldo Rocha Internacional. En estos días, a partir del día 3 de diciembre, a partir del día 3 de diciembre, a las 3 de la tarde se inicia Osvaldo Rocha Internacional por el canal 10 Telecable Barahona. A partir del día 3 de diciembre a las 3 de la tarde y todos los sábados a las 3 de la tarde, Osvaldo Rocha Internacional por el canal 10 Telecable Barahona. La bomba, bomba, bateando para afuera, tú sabes, encendido todo el tiempo. Iniciamos la farándula diciéndole que las premiaciones de los Grammy, que vimos ahí que Calle 13 se ganó 9 premiaciones, 9 Grammy, eso no se lo creen ni ellos mismos porque Calle 13 primero no está pegado y segundo, Calle 13, en muchas partes le han prohibido la música y tercero, la música de Calle 13 no le gusta a todo el mundo. Hay algunos mensajes que sí, en contra de aquello, en favor de aquello, ok, muy bien, pero el tipo es muy pedante, muy... no sé yo cómo es la palabra que tengo que utilizar para decir lo que es el muchacho René, que a mí en particular no me gusta ni la música de él, ni me gusta él como persona porque es muy arrogante, esa es la palabra, como dice Carlos Batista Matos, arrogante, demasiado arrogante. Entonces, nadie cree que Calle 13 se haya ganado 9 premios. Oígase bien, frente a Pitbull, que es el más pegado ahora mismo, frente a Prince Roy, en Bachata, que es el más pegado ahora mismo, al Torito, no solamente porque son dominicanos, no porque ahí está Pitbull, que no es dominicano, es cubano, pero es el más pegado ahora mismo. ¿Cómo va a ser que Calle 13, que no suena ni en su casa, se gane 9 premiaciones y Pitbull no se gane ni uno ni nada y le gane a Pitbull, a Prince Roy, a un paquete de personalidades, artistas de renombre, que están bien metidos en las radios, en todas partes, que son los que le gustan a la gente. Calle 13 no lo oye nadie, no suena en ningún lado. Entonces, ¿de dónde salieron esas premiaciones? Vaya usted a ver, como siempre. ¿Usted sabe? ¿Eh? ¿Tú sabes? El mené y la vaina, el negocio. Entonces, eso es lo que hay. Por otra parte, tenemos que lamentar si es verdad. No lo hemos confirmado. Vimos en la prensa que salió que nuestra fefita la grande sufre de cáncer y que por las terapias que le están dando ha ido perdiendo parte de su cabello y que por eso suspendió muchos bailes. Esperamos en Dios que, primero, o que no sea cierto, y que si es cierto que Dios la saque bien de todo esto, como ha sacado muchísimas otras personas que sufren, que han sufrido de cáncer. Esperamos en Dios que esto pase con Fefita la grande, una tremenda merenguera típica del Cibao. Una de las número uno del Cibao que han venido muchísimas merengueras típicas y no han podido derrotarle. Esa es la nombre one, Fefita la grande. ¿Verdad que sí? Ahí es que hay. Por otra parte, tenemos que hablar de Fer, de Maná, que está pidiendo, oígase bien, está pidiendo que legalicen la marihuana, pero no obstante, está pidiendo que la legalicen, también está diciendo que él se da su fuetazo, dice que no diario, pero que se mete su tabaco de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Hasta dónde vamos a llegar con estos artistas que están aceptando que son medio tecato, que son medio fumadores, que hacen de todo en esta vida y van como si no andan por la... Entonces, cuando agarran a un muchacho en la calle fumándose un tabaco, lo meten preso. Pero este dijo públicamente que él consume droga, por Dios. Entonces, si él admitió, sin nadie preguntarle, que consume marihuana, ¿por qué no lo meten preso? Tiene que ser que están acechando que agarran, o que agarran en la calle sin estarlo acechando. A ese sí, porque este no dijo nada, pero el que admitió, no, este dijo, él admitió, él no, hay que dejarlo quieto. Por Dios. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por otra parte, hablando de calle 13, que se me pasó, según supimos, dice que le va a grabar una canción, un tema al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Yo no sé qué van a decir en esa canción de Hugo Chávez. ¿Qué podría decir René de calle 13 de Hugo Chávez? Cuando todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela, que casi es una Cuba, casi. Entonces, no sé qué podría decir René para echarse una vaina encima, madre que tiene, que nadie lo escucha, nadie lo oye, nadie quiere saber de la música de René, se va a echar una vaina encima. Ahora, una canción a Chávez, ay Dios, ay, el Dios del universo, papá Chávez. Llegó papá Chávez. Ahora sí nos fuñimos con esto. Bueno, y el nuevo hijo de Jennifer López, ay, no, perdón, el nuevo novio, dije el nuevo hijo porque como es tan joven, tiene 24 años y Jennifer tiene 42, es como su nuevo hijo, de Jennifer López, que es su nuevo amante, su nuevo novio, ya van tres después de Mark Antony, dice que Jennifer López, o que la relación de Jennifer López y él, es de puro sexo, solo sexo, sex only, only sex. Oh, bendito Dios, este carajito le está dando para abajo a la Jennifer López, porque Jennifer López es insaciable, esta muchacha no sé qué fogarate que tiene, tiene un fuego que no se lo apaga a nadie, Mar Antony no pudo con ella, todos los morenos que han pasado por ahí no han podido con ella, y ahora este carajito parece que está en dale, 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 más nada, pero Jennifer López, por Dios, ¿y qué es lo que te está pasando, mija? ¿y qué fuego es este? Llámenle a los bomberos, a ver si le meten agua por ahí, y apagan ese fuego, Dios mío, ¿pero qué le pasa a Jennifer López? no hay hombre que le guste, que no se lo tire, oh, pero bendito sea Dios, ¿y qué vaina es? Está fuerte Jennifer López, ahora que está buena la desgracia, tiene un para atrás, imagínate tú, pero, al que Dios se lo dio, San Pedro de Macorís, ¿verdad que sí? Si ella quiere seguir en ese fogarate, y acabando con todo el que le guste, me lo doy, amén, anyway, ¿qué vamos a hacer? Así que, el nuevo chulo, de Jennifer López, de 24 años, que es bailarín de su grupo, se llama Casper Smart, Casper Smart, ah, oí, es esa vaina, hoy, un bailarín de ella, se está dando, eh, sexo, only sexo, ay, papá, Pachi Familia dice, que en su primer viaje, cuando empezó la Coco Bang, a los Estados Unidos, tuvo que tocar, al lado de, ¿quién? De Josie Esteban, y la patrulla 15, y que en esa fiesta, en su primera fiesta, eh, nadie le hizo caso, a su agrupación, la Coco Bang, y que todo el mundo, prefirió, a Josie Esteban, en ese tiempo, pero entonces, el hombre se fue decepcionado, abrumado, se fue con un cabizbajo, con la cabeza para abajo, porque no le hicieron caso, a su agrupación, la Coco Bang, y después, ¿qué pasó, Pochi? Ah, guisaste bien, eh, me lo dice a mí, guisaste bien, oye, que si guisó bien, pero en ese tiempo, imagínese, la gente quería, oígese, quién quería la gente, en ese tiempo, a la agrupación, de Josie Esteban, la patrulla 15, que estaba pegada, en ese tiempo, con el moreno, está, que quiere, tú sabes, ay, Dios mío, pero esas son las cosas de la vida, las agrupaciones empiezan, todos los proyectos, empiezan desde abajo, a muchos le gustarán, a otros no, a otros no le harán caso, aunque tenga calidad, y así sucesivamente, pero después, usted viene su tiempo, le llega su tiempo, porque la calidad se impone, la calidad se impone, y precisamente, se impuso la calidad, de Pochi Familia, porque Pochi, lo tenían, contratado, en el sello, Cuban Ais Records, ahí en Miami, como compositor, y arreglista, de los grupos musicales, de ese sello, y de ahí, surgió la Coco Band, con su, cosa, ese tema, que pegó, Cheche Abreu, la Negra Pola, es de Pochi Familia, ustedes se recuerdan, bien la Negra Pola, bueno, él la pegó, y pegó la flaquita, y aquello, y la otra, y peleando, y un sinnúmero de temas, y que, el tipo tiene capacidad, el doctor, porque ahora es abogado, el doctor Pochi Familia, ya lo sabe, entonces, eso es lo que hay, de farándula, para esta semana, les recuerdo, a todos mis amigos, televidentes, que, Osvaldo Rocha, Internacional, se inicia, a partir del día 3, en el Telecable, Barahona, Canal 10, a partir de las 3 de la tarde, los sábados, sábados a las 3 de la tarde, vamos a abarcar todo Barahona, ya lo estábamos haciendo, en su mayoría, aquí en el Canal 57, ahora vamos para el cable también, para que no se nos quede nadie, sin ver este espacio, que lleva mucha tranquilidad, y lleva algo nuevo, a esta ciudad de Barahona, viendo a su gente, los baroneros que están en Nueva York, en el Bronx, y que están en todas partes, donde quiera que haya un baronero, les repito, y yo pueda ir, o me lleven, yo voy, yo voy, ¿por qué? porque esa es la idea, con eso hago sentir bien, a muchas familias, y espere próximamente, los mensajes navideños, que vienen por el espacio, Osvaldo Rocha Internacional, por la programación regular, de este Canal 57, y por la programación regular, y Osvaldo Rocha Internacional, de Telecable Barahona, próximamente, ya estamos trabajando en eso, con Dios delante, vamos a meter mano con eso, para que usted vea a su gente, dándole ese saludo, ¿qué tal mi gente? yo soy Osvaldo Rocha, y quiero enviarle un saludo, a mi padre, en estas navidades, Felinos Rocha, o Álvaro Rocha, allá en el barrio La Playa, esperando que Dios, todopoderoso, me lo llene de vida y salud, y que el nuevo año, sea, de prosperidad, para mi padre, Álvaro Rocha, Felinos Rocha, ya lo sabe, así va a ser, más o menos, Amigos, gracias por su sintonía, como siempre, Osvaldo Rocha, directamente, desde Providence, en Estados Unidos, donde hay un frío, que manda madre, por eso estoy haciendo, la sección desde aquí, de mi casa, este es mi, computy, donde yo trabajo, y hago todo, ya lo sabe, hay un frío, que nada uno encuentra, todo se pone pequeño, frío, gracias, y pasen todos, buenas tardes, a Praedio Olivero Feliz, felicidades, en tu aniversario, mi hermano, en nuestro programa, Osvaldo Rocha, Internacional, digo, en tu programa, que es, Orientación Popular, se despide Osvaldo Rocha, en un farandu cosa, take it easy, dale para allá, mete mano, dale ahí, eso, míralo ahí, míralo ahí, el logo, dale, dale para el logo, dale para el logo, bye bye.